Buenas tardes a todos del canal del Vida TV USA, le mandamos un saludo a todos los escritores del canal, aquí nos encontramos ya en esta tarde de hoy, lunes, entrevistando a nuestras compañeras, preparando esto que los compañeros del canal nos han donado, mandamos un saludo a Ángela Arigail, a José Luis y a Jorge Mario y a Alex, saludos allá donde ellos están, ya que ellos nos han aportado el granito de arena para darle aquí a nuestros compañeros guatemaltecos, así que agradecemos a Dios por todo lo que ellos hacen y esperemos que el canal siga adelante para poder nosotros recorrer más lugares y agradecemos a Dios porque aquí ya preparándonos para el día de mañana, ahí están unas compañeras, ahí podemos mirar ellas que están trabajando, porque ahí sí que cada día nosotros grabamos un video y esperemos que a todos los escritores, a todos los que nos ven, que nos siguen, que les guste, siempre el video que nosotros grabamos, ahí sí que nosotros hacemos un esfuerzo para grabar los videos, así que con la ayuda de Dios, sabemos que se va a poder realizar mucho más, mucho más cosas que hay en el corazón para las personas que lo necesitan y ahí sí que agradeciendo a Dios porque no pensemos solo en un lugar, sino recorrer muchos más lugares, ir a muchos más lugares, tener a las personas alegres, siempre y ahí sí que agradecemos a Dios por todo lo que se hace y se ha realizado a través del canal Vida TV Uca y así que mandamos saludos a todos y esperemos que a los que ven este video que se describen, si no ha flow. Aquí están las sesiones para cada una, aquí estamos ya los preparativos para el día de mañana, ahí están las que trabajan para el canal, ahí ellos están trabajando, aquí ellos están trabajando, aquí ellos están trabajando, ellos están trabajando ahí sí que están ¿Qué es eso? 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 Ellas están muy contentos porque el día de mañana ellos van a salir a recorrer los lugares, las calles. Están alegres, están alegres. ¿Qué es eso?